¡Muy bienvenidos chavales, soy Carmelo y estamos en Reimpsych! ¡Amigos! Hoy vamos a ir a hacer la guía de cómo usar tanto a Striker como a Sentry. Es una guía que la verdad no tenía pensado hacer, pero creo que es necesario para todos aquellos jugadores que entren nuevos al juego. ¿Vale? ¿Por qué digo todo esto? Porque al final estos dos operadores son reclutas. Han sido reworkeados, los han rehechos y creo que es necesario igualmente hacerles una pequeña guía porque es interesante y cuanto menos curioso cómo están hechos actualmente. Así, con un pequeño gran resumen entre ambos, tenemos a Striker, un operador que literalmente es, en este caso, atacante, son velocidades de 2-2 y tiene una habilidad que es exactamente igual que la del defensor llamado Sentry. Dice, se equipan dos dispositivos en lugar de un dispositivo y una habilidad. Puedes elegir cualquiera que haya en el equipo, pero no dos veces el mismo. Es decir, en este caso el atacante, no podemos elegir dos veces las granadas o dos veces las cargas pesadas o dos veces las cargas ligeras o dos veces las claymore, no. Sin embargo, podemos elegir tanto granadas de fragmentación, granadas de aturdimiento, podemos elegir cargas pesadas, cargas ligeras... Podemos hacer una mezcla de lo que nos dé absolutamente la gana. Y no miento si os digo que literalmente, de momento, Striker es de mis personajes favoritos. ¿Por qué? Porque te da un amplio abanico de posibilidades que hacer, ¿vale? Por eso quiero hacer esta guía, gente. Estamos ante un personaje que es, o mejor dicho, va a ser el mejor personaje para aquellos jugadores que no pueden jugar con equipo, ¿vale? Para aquellos jugadores que no pueden jugar con otros dos amigos, tres amigos, cuatro amigos, ¿vale? ¿Cuánto de nosotros jugamos en solitario o jugamos, si acaso, con un amigo como mucho R6? La gran mayoría. Es por ello que este personaje me parece de los mejores justamente para todo ello. ¿Por qué? Porque literalmente puedes ir a hacer absolutamente todo lo que harías en un equipo, pero siendo solamente una persona. ¿Qué cómo? Vamos a verlo, vamos a verlo. Tenemos en el equipamiento dos armas bastante potentes. Si queréis ver los mejores accesorios para este equipamiento como tal o para este personaje, lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? En la primera línea de los comentarios tenéis los accesorios para todas las armas. Igualmente, mi configuración perfecta es la M249, tenemos la ITA 12S y aquí ahora viene todo lo gordo, ¿vale? ¿Por qué esta configuración? A ver, la M249 porque al final miras el tema del daño. Tiene algo más de daño que la M4, tiene 100 balas por cargador. Realmente no tiene tanta cadencia. Si vemos por aquí, tiene 750 de cadencia este y este 650. No tiene tanta, o sea, no va a superarle y es normal, la verdad. Al final es una metadora ligera. Pero eso de tener 100 balas, 0 retroceso, el no tener que recaminar prácticamente nunca y el que, oye, te va a venir muy bien, ¿vale? Porque literalmente te vale para absolutamente todo. Como he dicho, es un personaje para ir tú versus el mundo. Es por ello que con este personaje, gente, ha sido de los pocos que en el mismo día me haya hecho dos Aces, ¿vale? O sea, en el mismo día me he hecho dos Aces, no seguidos, pero casi. De secundaria, obviamente le ponemos la escopeta porque, como he dicho, es un personaje de todo terreno, nos vale para todo y que es mejor para abrir suelos, abrir trampillas, abrir alguna rotación en ataque para pasar de un lado para otro que tener una escopeta como esta, ¿vale? Aquí viene lo chulo. Habilidad especial y dispositivos. Como veis, podemos tener absolutamente todo lo que nos dé la gana, ¿vale? Como veis, si elegimos, por ejemplo, la Claymore aquí, aquí la Claymore se nos bloquea. ¿Por qué? Porque no podemos tenerla como dos veces, ¿vale? Igualmente, ¿qué es para mí, gente, la configuración perfecta para todo ello? Literalmente sería, bueno, sería, es que la configuración perfecta va a depender de la partida. ¿Por qué? Si es un mapa en el que podemos entrar por una posición que está reforzada, ya de primera metemos esto, y que encima está electrificada, pues encima le metemos la pen, ¿vale? Es decir, tenemos esto para inhibir y esto para romper esa reforzada. Que no hay, que imagínate que es una trampilla y no está electrificada por un que ir. Pues en lugar de meter una pen, podemos coger, por ejemplo, una Claymore, ¿vale? Para que al momento que estemos pusheando esa trampilla, podemos cubrir bastante bien nuestra espalda, ya sea porque aquí hay una puerta y nos pueden venir desde esa puerta rotando, o que queremos jugar algo más agresivo, pues en lugar de meternos una Claymore, le metemos una cegadora, ¿vale? Para que al momento que yo que sé, que vayamos a pushear esa trampilla o por esa apertura que acabamos de abrir en esa pared, le metemos cegadoras y para adentro. Es una maravilla este personaje, la verdad, lo siento mucho, me encanta. Era muy hater de este Red World por el hecho de que dije, ¿qué le van a hacer? ¿Le van a cambiar un par de cosas y ya? Literalmente sí, es lo que le hicieron, pero ahora, una vez probado, tengo que decir que me encanta, ¿vale? Esto utilizando sobre todo al personaje con carga ligera y con cegadoras. Y literalmente iba haciendo baiteos, ¿vale? De meter cegadoras por una puerta, literalmente por la ventana que iba justamente anexado contigo aquí a su lateral, me metía y a tope con la M249. Es una barbaridad, la verdad, o sea, he hecho muchas veces eso, me he estado también haciendo muchos cluches, es decir, quedándome solo versus del mundo, porque al final es como tú quieras jugar el personaje o es como tu estilo de juego sea. Literalmente es un personaje que vas a adaptar a tu estilo de juego. Si eres más de ir con el Shedax para intentar plantar y tal, literalmente puedes cogerte humo y te puedes meter si quieres Claymore para intentar que justamente detrás tuyas no te roten, ¿vale? Así pones esta Claymore detrás, tiras un humo, tiras el C4, tiras el siguiente humo y te metes a plantar, ¿vale? Es que puedes hacer absolutamente de todo, gente, puedes hacer lo que te dé la gana. Y eso con Striker. Con Sentry es prácticamente lo mismo porque al final tenés en cuenta que es exactamente igual, pero en defensa. Tenemos de equipamiento la Comando 9, M8 170, la Super Shorty y la CZ o la C75, ¿vale? Por cierto, el tema de los mejores accesorios, igual que con Striker, ¿vale? Tenéis una lista de repulsión abajo con todo. Equipamiento que tenéis que utilizar siempre, ¿vale? Todo es así. Comando 9 y Super Shorty. ¿Qué no? M80 y la CZ, ¿vale? Al final la configuración perfecta es literalmente como este diagonal, ¿vale? Si ya tienes un fusil de asalto en ataque, perdón, en de principal, de secundaria la escopeta. Si ya tienes una escopeta de principal, pues de secundaria una CZ, ¿vale? Esto tendría que tener una doble escopeta, la verdad es bastante absurdo, pero bueno. Esto, yo como lo utilizo de normal, es con la Comando 9 y la Super Shorty, ¿vale? Comando 9 para al final tener esa cadencia de disparo, ese poder de ataque como tal. La Super Shorty para ir abriendo rotaciones y tal, ¿vale? Y ahora, esto de aquí abajo, más de lo mismo. Que te interesa reforzar mucho el punto, metes KZ alambres, metes escudos, metes cámaras. Que te interesa ir más de romer porque quieres destrozar la partida. Literalmente metes granada de impacto, te metes C4. La granada de impacto para el tema de los escudos, para el tema de absolutamente todo, ¿vale? Tiras un escudo, le tiras una granada de impacto, el tío se queda quieto, le tiras otra granada de impacto. Mientras le estás tirándose una granada, te quitas el C4, le tiras el C4 y a tomar por saco a esa persona y a todos los que estuvieron detrás, ¿vale? Una barbaridad. ¿Que te parece demasiado explosivo? Pues en lugar de granada de impacto, te metes aquí una alarma como tal y ya puedes cubrirte una posición, ¿vale? Mientras estás cubriendo una posición esperando a que vengan desde esta puerta o desde esta ventana. Tienes una alarma puesta por allí, tienes otra alarma puesta por allá y literalmente tienes todo controlado con un solo personaje. Vale, encima tienes C4, o sea, tienes alarmas y C4. ¡Un pedazo de personaje! Tengo que decir que me ha gustado mucho más Striker porque al final, no sé, como que lo he visto bastante mejor. Por desgracia, no me gusta demasiado este equipamiento que tiene. No es malo, es cierto, no es malo, pero soy Mozzi con P10, la verdad, lo siento mucho, ¿vale? Con Mozzi siempre he ido con la P10, la Comando 9 nunca me ha gustado. Recarga o hace las cosas muy lento, dispara feo, no me gusta, la verdad. Pero como no queda otra, pues Comando y la Super Sortie. Amigos, lo he dicho, guía bastante rápida, guía cortita, pero es que al final tenés en cuenta que son personajes que no tienen demasiado más. Es decir, al final son personajes que, como he dicho al principio, son personajes que se van a adaptar a ti, ¿vale? No tú te adaptas a ellos, no, no, no. No, literalmente se van a adaptar a ti y para que se adapten a ti tienes que saber cómo jugar o cómo hacer las cosas. Por ejemplo, con Striker, lo primero que tienes que hacer es, vale, vamos a ver qué es lo que están defendiendo, vale, vamos a ver qué personajes tienen, vale. No me pueden electrificar, vale, han reforzado esto, vale, ¿por dónde voy a ir? Voy a ir por aquí, vale, pues si voy a ir por aquí necesitaría carga ligeras, carga pesada, ¿qué necesito? Vale, necesito esto. Vale, si no encuentro resistencia. Bueno, me puedo llevar un humo para intentar plantar. Que encuentro resistencia, puedo llevar incluso ganas de fragmentación para romper cosas, para sacar a alguien de algún sitio, o incluso para jugar mucho más agresivo me puedo meter unas cegadoras. Literalmente es adaptarse, o sea, es un personaje camaleónico, vale, se va a adaptar a ti todo lo que te dé la gana, ¿vale? Igual que en defensa, literalmente es un personaje que va a ayudar y mucho y demás. Con el tema de los alambres, que también puedes ponerle, con el tema de que le han puesto esa gran mejora a los alambres, de que ahora cuando pasas por encima de ellos los atacantes le hacen daño. Es una maravilla, la verdad. Mira que he sido muy hater del remaster o el reward este de los reclutas, la verdad, desde que se supo como tal. Porque además dije que lo que iban a hacerle era que si pondrían accesorios a las armas y no sé qué, un par de cosas más. Y al final ha sido eso y un poquito más, pero bueno, ahora el hecho de que se puedan jugar en ranked, que a ver, no lo he dicho, pero al final que sean personajes jugables, es decir, que sean personajes que están aquí junto al resto del plantel de R6, los hace ver que obviamente solo vas a poder elegir a uno por partida, ¿vale? O mejor he dicho uno por ronda, ¿vale? Y elegir uno por ronda, pues al final son como cualquier otro personaje, ¿vale? También se van a poder jugar en ranked y toda esa cosita. Pero bueno, mi gente, ¿qué os ha parecido? Por cierto, ya cosita aparte, me molaría mucho y creo que va a ser así que con estos reclutas les metieran muchos élites, tío. Metieran muchos élites, muchos skins, muchos bundles muy guapos, porque al final son personajes que no tienen cara reconocible y absolutamente gracias a esto les pega todo, ¿vale? Todo, cualquiera es quien que le pongan, pero bueno. Mi gente, sin más, compartan el vídeo, comenten, por supuesto, denle un ricotazo like y por supuesto dejadme en los comentarios si os gustan los nuevos reclutas, si no os gustan. A mí la verdad es que lo siento mucho, pero me encanta, ¿vale? Soy demasiado fan de todo esto. Así que nada, mi gente, os dejaré ahora seguramente una partida, una ronda o varias rondas al completo donde me hice varios aces, que creo que quedaron bastante guapas, así veis un poquito el funcionamiento y la utilidad que he podido sacar de estos personajes. Sin más, ¡hasta ahora! Vale, ¿no puedo rotar por aquí? ¿No puedo rotar por aquí? ¿Por aquí puedo? Sí. No puedo rotar por aquí. ¡Primer eighth coup, mi panita! ¡Qué grande! ¡Buuu! ¡Nanana, striker! ¡Megarroto! Vamos a ver cómo funciona Cómo va la LM249 100 balas Está llamando, uno cerca, muy cerca de hecho Vamos a ir por un lado totalmente distinto Vamos a irnos por allí, vamos a romper por aquí Aguántamele, depende de estar en el exterior ¿Estoy? Coñadito Nice I'm coming behind, ok A menos que tengo plantas, no tengo que nadarte Buen angulito Maravilloso, maravilloso ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo No, 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 no